...de señalar que la información que se publicó sobre un soborno no es concluyente. No hay datos de ninguna manera que reflejen que se recibió un soborno. La baja anunciada por la Secretaría de Gobernación no es porque hubiesen recibido un soborno, sino por el relajamiento de la disciplina en las funciones de vigilancia en un área de vigilancia. Y porque no tienen competencia de entablar una relación en ese departamento en el que estaba realizando las funciones de vigilancia. Hay áreas de gobernación y hay direcciones de gobernación que tienen la facultad de entablar el diálogo. Fue expresa en el Cormuz, pero este es el área de vigilancia, de supervisión del comercio en la vía pública. Por lo tanto, al incumplir con esta política...